bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera, ministerio de liberación y sanidad, el próximo que usted vio que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted, así que por favor sin más información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder de Mónaco a todos ustedes, bendiciones hay más reinos ahí más reinos diferentes a ti ¿cuáles son los nombres de los nombres de Jesús me vas a dar los nombres de los hombres fuertes de cada reino ¿cómo se llaman? yo no sé comenzó no está mi cargo el trólogo no está mi cargo ¿cómo? yo no sé los nombres y comenzó no está mi cargo ok lo puede sustentar al detalle de Jovedo Jovedo que dice la verdad no sabe los nombres ok ok esto es mi cargo de esa parte ok de bueno Libetán ahora vete de ahí por favor vete de ahí en nombre de Jesús y nunca más vuelves a esta mujer vete de Libetán en nombre de Jesucristo para siempre de ahí fuera de Libetán se se ocupa el nombre de Jesucristo solo Jesucristo el Todopoderoso Todopoderoso hay que liberta amor es libre 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 no perdés Jesús nunca más vuelves a esta mujer fuera de ahí no perdés no perdés no perdés En el nombre de Jesucristo ¿Quién está ahora ahí? ¿Cómo es Juan? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, Dios? ¿Quieres comezón? ¿Qué bueno comezón? ¿El demonio de Ibatán se fue? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová? ¿Cómo? ¿El demonio de Ibatán está aquí alrededor? ¿O está afuera? Ajá ¿El demonio de Ibatán? En el nombre de Jesucristo Nunca más vuelvas a esta mujer en mi casa Te envío mi demonio para adentro del abismo En el nombre de Jesús Nunca vuelves a esta mujer Familiares Fuera ahí totalmente el nombre de Jesucristo Dime lo que me son Se fue Está yendo La palabra de Dios Es la palabra de Dios Es un demonio de alto rango Yo soy obediente a la palabra de Dios Él sabe Claro Claro Igual ¿Cómo? Pero fue mucho el tiempo que estuvo aquí Sí Sí Más peor que tú, ¿no? Me he acostumbrado Sí El demonio de alto rango El demonio de alto rango El demonio de alto rango En el nombre de Jesús Vas a decir la verdad ¿Por qué no te fuiste ayer? ¿Entiendes? Porque me dirigía a varias personas Ya no me voy a hacer acortar al día ¿Cómo? Porque me dirigía a varias personas Ok Ok Ya vamos a llegar a ser después, ¿no? Ya vamos a llegar a ser ¿Cómo? Está lejos ¿Cómo? Está lejos de Dios Sí Ok Recuerde también tus cosas de ahí Recuerde también tus cosas de ahí ¿Y qué número de Jesucristo te va a dar también? No puedo ¿Qué dijiste? No puedo Hay pactos ¿Hay pactos? Alguien hizo un pacto ¿Qué pacto hicieron? Te va a tratar tu piel Ok ¿Eso fue antes de ser cristiana ella o después de ser cristiana? Antes Antes Correcto Ok Tú sabes la palabra de Dios Tú sabes la palabra de Dios perfectamente Tú también eres el demonio alto rango Ok Tú sabes que Que el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario Es un pacto que es eterno Que es de liberación Que es de bendición Que ese pacto es supremo Es universal Ese pacto de sangre de Jesús Es para aquellos Que aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador Esta mujer Aceptó a Jesucristo El pacto de sangre de Jesús la cobija a ella Todos los pactos que La historia me la habían hecho anteriores Todos quedan pulverizado Que quedan todos anulados Cualquier pacto que hayan sido Quedan todos anulados Todos destruidos Cancelados Tú sabes eso Tú sabes la palabra de Dios El pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario Si lo sabes Mira Mira Le hicieron muchas brujerías Y ahí están muchos actos que se hicieron conmigo Ok Ok Bendiciones a todos ustedes Usted acabó de ver el video de liberación Y de hecho es posible que ese video no fue terminado Porque faltan más liberaciones Así que usted puede ver la página de internet Y ahí encuentra la continuación de esa liberación Y si usted se informa de la información Recuerde Cristolibera.org Para que usted también sea Usted también pida ayuda ahí Y sea libre Bendiciones Chao Entra No Perd움을 Él A O El 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 Gracias.